Los Mortal Kombat No te dejo de pensar, en mi mente tú estás Por la noche yo sueño contigo Mi cuerpo empieza a temblar, como puedes notar Y pasa cada vez que hablo contigo Pues la mente me falla, el deseo me estalla Solo cuando escucho tu voz Lo nervioso al hablar me gana la batalla Cuando estás al teléfono Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor, quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor